Atención porque en las últimas horas el presidente de Moscú, Vladimir Putin, ha dicho que está convencido de que un orden mundial duradero y estable es imposible sin una Rusia soberana y fuerte que está ahora a la vanguardia de la formación de un orden mundial más justo. Es nuestro país, el mundo ruso, como ha sucedido más de una vez en la historia, el que ha bloqueado el camino de quienes hoy reclaman el dominio y la exclusividad mundiales. Ahora luchamos por la libertad no solo de Rusia, sino de todo el mundo. De acuerdo con el mandatario, la batalla de Rusia por la soberanía, la justicia es, sin ninguna exageración, de carácter de liberación nacional, ya que se lleva a cabo con el objetivo de defender su seguridad y el bienestar del pueblo ruso. Decimos abiertamente que la dictadura de un hegemón, lo vemos, ahora todo el mundo lo ve, se está volviendo decrépita, está descontrolada y es sencillamente peligrosa. Así como bajo el derecho supremo e histórico de hacer una Rusia fuerte e independiente y un país de civilización. En este sentido, subrayó que su nación ha cerrado el paso a los que hoy reclaman el dominio del mundo, su exclusividad y ahora luchan por la libertad no solo de sí misma, sino de todo el mundo, ya que ve que la dictadura de un hegemón es sencillamente peligrosa para los demás. Es nuestro país el que está ahora a la vanguardia de la formación de un orden mundial más justo. Y quiero subrayar, dice Putin, que no es posible un orden mundial duradero y estable sin una Rusia soberana y fuerte, manifestó. Esto ya está claro para la mayoría mundial. Pero, repito, es nuestro país el que está ahora a la vanguardia de la formación de un orden mundial más justo. Además, señaló que Occidente, que ahora está perdiendo el dominio, no necesita un país tan grande y multinacional como Rusia. Según sus palabras, la rusofobia y otras formas y neonazismo se han convertido prácticamente en la ideología oficial de las élites gobernantes de Occidente. Y quiero subrayar que no es posible un orden mundial duradero y estable sin una Rusia soberana y fuerte. Nuestra diversidad, unidad de cultura y tradiciones, lenguas, etnias, simplemente no encajan en la lógica y colonización occidental, dijo. Explicó que detrás de las declaraciones de Occidente de que Rusia es una prisión de pueblos, que los propios rusos son una nación de esclavos, así como la necesidad de descolonizarla, está el deseo de desmembrar y saquear el país euroasiático. El líder ruso señaló que los estados occidentales no son capaces de hacerlo por la fuerza, por lo que intentan sembrar confusión en el país. Quiero subrayar que consideramos cualquier injerencia o provocación exterior para generar conflictos interétnicos o interreligiosos en nuestro país, como acciones agresivas contra nuestro país, advirtió el líder del Kremlin en las últimas horas.